El veterano líder demócrata John Conyers abandona la comisión judicial de la Cámara Baja de los Estados Unidos en la que ha estado por largo tiempo. Conyers ha sido acusado de mala conducta sexual con mujeres y está bajo investigación por una comisión de ética del Congreso. El legislador de mayor edad en Washington no acepta las acusaciones de acoso sexual, mientras varios legisladores demócratas y algunos republicanos están pidiendo su renuncia. Gracias por ver el video.